Hola chicos, un saludo a todos. En este video vamos a resolver el siguiente ejercicio que me pide escribir la fracción parcial de la expresión racional. Entonces recuerda, primer paso, identificar grado de numerador y grado del polinomio del denominador. En este caso, el grado del numerador es grado 1. ¿Por qué? Porque es el máximo exponente que tenemos en la variable x. Ahora, en la parte de abajo, de esta parte de aquí, de este binomio elevado al cuadrado, me va a quedar un x a la 4. Pero cuando yo multiplique ese x a la 4 por este x a la 2, se va a convertir en un x a la 6. Por lo tanto, ¿cuál es el grado del denominador? Es grado 6. Y mira, que como el grado del numerador es menor que el grado del denominador, no va a ser necesario aplicar división de polinomios. En este caso nos vamos a ir al siguiente paso, el cual es hacer la factorización del denominador. Sin embargo, mira que ya te está dando el ejercicio factorizado. Es decir, en el denominador ya está factorizado, ya no se puede hacer algo más. Entonces, el siguiente paso va a ser escribir la forma de descomposición en fracciones parciales. Entonces, lo primero que vamos a hacer es analizar el denominador de la expresión que me están dando. Mira que en realidad ese denominador que tenemos en la parte de aquí abajo, en realidad lo que te está diciendo es que tenemos lo que tenemos aquí. Es decir, este x al cuadrado al final del día se convierte en un x por x y ese x al cuadrado más 2 al final del día se convierte en un x al cuadrado más 2 por un x al cuadrado más 2. ¿Qué quiere decir esto? Mira, para empezar tenemos x y x son repetidos, pero aparte también están elevados a la 1. Por lo tanto, tenemos factores lineales repetidos. Adicionalmente, mira, tenemos un x al cuadrado más 2 y tenemos otro x al cuadrado más 2. Como tal, también tenemos factores repetidos, pero la diferencia es que la variable x está elevado al cuadrado. Es decir, estamos en el caso 5, el cual vamos a estar hablando de factores lineales y factores cuadráticos repetidos. Entonces, una vez definido esto, el procedimiento que vamos a aplicar es exactamente el mismo que hemos visto en todos los casos anteriores. Simplemente lo vamos a aplicar en este ejercicio. Entonces, esta expresión la voy a igualar a... Primero, vamos a empezar con este término que tenemos aquí. Vamos a analizar esto que tenemos aquí. Entonces, el primer factor que yo voy a escribir es mi primer x. Entonces, si yo analizo s, ¿a qué tendría que igualar esta expresión? A una a. La voy a dividir entre mi primer factor repetido elevado a la 1 y lo voy a sumar una fracción parcial con una siguiente letra b y lo voy a dividir entre mi siguiente factor repetido, que en este caso, ¿cuál es? Es este que tenemos aquí, pero recuerda, cuando tienes factores repetidos, lo que haces es, si en el primero le escribes 1, en el siguiente le vas a poner un 2. Eso, recuerda que ya lo vemos en videos anteriores cuando tenemos factores repetidos. Vámonos a la siguiente fracción parcial y, en este caso, vamos a estar analizando este factor que tenemos aquí. Entonces, mira que tenemos un x al cuadrado más 2. Por lo tanto, eso, ¿en qué se convierte para la siguiente fracción parcial? Se convierte en un cx más d dividido entre mi primer factor repetido cuadrático, el cual es x al cuadrado más 2 elevado a qué? A la 1. Es decir, estoy aplicando exactamente lo mismo que hice anteriormente y le voy a sumar una siguiente fracción parcial, el cual va a ser e x más f. ¿Por qué? Porque, mira, en el siguiente factor repetido también tenemos un x al cuadrado. Por lo tanto, ese x al cuadrado me convierte en qué? En un x más f, el numerador de mi siguiente fracción parcial. Y lo voy a dividir entre ese factor repetido, pero elevado a la qué? Si aquí le puse 1, acá le puse 2. Bien, mira que simplemente estoy aplicando toda la teoría que ya vimos en anteriores videos. Entonces, si te estás perdiendo un poquito, te recomiendo que vayas a ver la lista de reproducción de fracciones parciales. Mi siguiente paso, entonces, será multiplicar a esta nueva fracción que me ha quedado por el denominador de la parte que tenemos en la izquierda. Es decir, por este término que tenemos aquí. Entonces, si yo hago la distribución de este término entre cada uno de los términos que tenemos en el interior de esta ecuación, me quedaría simplemente lo siguiente. Mira que lo único que estoy haciendo aquí es repartir este término entre cada uno de los términos que tenemos en el interior de esta ecuación. Para lo cual me queda esta expresión que tenemos aquí, esta ecuación que tenemos aquí. Ahora bien, ¿cuál será mi siguiente paso? Hacer la simplificación de esa ecuación que me ha quedado. Es decir, esto que estoy escribiendo aquí. Mira que de la primer parte, del lado de la izquierda, tenemos lo mismo entre lo mismo. Y esto, como ya lo hemos visto, se convierte en un 1, quedándome simplemente el 8x menos 12. Aquí tenemos un x al cuadrado dividido entre x a la 1 y eso en que se convierte. Recuerda, se queda la misma base que en este caso es la x, pero el exponente se resta. Es decir, sería 2 menos 1 y eso es x a la 1. Entonces me quedaría el x a la 1 multiplicado por x al cuadrado más 2 elevado al cuadrado, que es lo que estoy colocando aquí. Y la a también la estoy reescribiendo, como lo tengo aquí. Vámonos a la siguiente fracción parcial. Mira que tengo x al cuadrado entre x al cuadrado. Es decir, tenemos lo mismo entre lo mismo y esto ya sabemos que es equivalente a 1. Por lo tanto, nada más me queda el x al cuadrado más 2 al cuadrado multiplicado por b, que es lo que estoy colocando en la parte de aquí abajo. Ahora bien, en la siguiente fracción parcial, tenemos un x al cuadrado más 2 elevado al cuadrado y abajo tenemos también ese x al cuadrado más 2, pero elevado a la 1. ¿Qué quiere decir? Que se va a quedar la misma base, es decir, el x al cuadrado más 2, pero los exponentes se restan. En este caso, como en la parte de arriba tenemos elevado al cuadrado y en la parte de abajo tenemos elevado a la 1, simplemente te quedaría como 2 menos 1, el cual es 1. Es lo que tenemos aquí. Y entonces, lo que voy a reescribir es ese x al cuadrado más 2, el que estoy escribiendo aquí, y lo voy a multiplicar por el x más d, que es lo que tengo aquí abajo. Vámonos a la siguiente fracción parcial. Mira que tenemos x al cuadrado más 2 al cuadrado y abajo tengo exactamente lo mismo, por lo tanto se convierte en qué? En 1. Quedándome simplemente el x al cuadrado, que es el que estoy colocando aquí, multiplicado por el x más f, que es lo que estoy colocando en esta parte de aquí. Ahora bien, mi siguiente paso entonces será hacer la simplificación de mi ecuación básica, la cual es esta que tenemos aquí. Es decir, mira que lo que estoy haciendo para la primera ecuación que estoy escribiendo en la parte de aquí es desarrollar este binomio que tengo al cuadrado. Entonces recuerda cómo se hace, sería el primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado, y eso multiplicado por qué? Por el a que tenemos aquí y al mismo tiempo por el x que tenemos aquí. Entonces aquí nada más lo estoy reescribiendo. Aquí que yo estoy haciendo, también estoy haciendo ese binomio al cuadrado. Entonces me quedaría exactamente lo mismo y multiplicado por la letra b que la estoy reescribiendo en la parte de aquí afuera. Siguiente paso, mira que aquí estoy metiendo este x al cuadrado entre cada uno de los términos que tengo en este paréntesis, quedándome simplemente el x a la 4 más 2x al cuadrado, y este cx más d nada más lo estoy reescribiendo en la parte de abajo. Aquí, ¿qué estoy haciendo? Estoy repatiendo este x al cuadrado entre cada uno de los términos que tengo en el interior de estos paréntesis, quedándome lo que tengo aquí. Bien, en la siguiente parte de mi ecuación lo que estoy haciendo es hacer la distribución de este ax entre cada uno de los términos que tengo en el interior de paréntesis, quedándome esto que tenemos aquí. Bien, ahora, ¿qué estoy haciendo? En el siguiente componente, este que tenemos aquí, nada más estoy haciendo la distribución de esta b entre cada uno de los términos que tenemos en el interior de los paréntesis. Ahora bien, para esta cosa que tenemos aquí, lo que estoy haciendo es la multiplicación de binomios, para lo cual me queda simplemente lo que tenemos aquí. Esto que tenemos aquí es lo que resulta de esa multiplicación de binomios. Finalmente, este x a la 3 más fx al cuadrado, nada más lo estoy reescribiendo en la parte de abajo. Finalmente, lo que estoy haciendo en esta última ecuación es agrupar todos los coeficientes que tengan x a la 5, que tengan x a la 4, x a la 3, x a la 2, x a la 1 y constantes. Mira que aquí lo que estoy haciendo simplemente es, voy a especificar qué es lo que estoy agrupando para cada variable. Vamos a empezar con las x a la 5. Mira que tengo aquí un ax a la 5, por lo tanto nada más escribo la a. ¿Dónde tengo otro x a la 5? Lo tengo aquí, entonces me quedaría más c. Como ya no tengo otro x a la 5, cierro mi paréntesis y lo multiplico por x a la 5. Vámonos con los x a la 4. Mira que aquí el primero es este de aquí, entonces nada más coloco la b. ¿Dónde tengo otro x a la 4? Aquí está otro, por lo tanto coloco nada más la d. Y como ya no tengo otro x a la 4, cierro mis paréntesis y multiplico por x a la 4. Vámonos con los x a la 3. Mira aquí aparece el primero, sería entonces 4a, donde tenemos otro x a la 3, tenemos aquí otro, entonces sería 12. ¿Dónde tenemos otro? Aquí está otro, entonces sería e. Y como ya no tengo otro x a la 3, cierro mis paréntesis y lo multiplico por el x a la 3. Vámonos con los x a la 2. Mira que aquí tengo el primero, es 4b, que es lo que estoy reescribiendo aquí. ¿Dónde tengo otro? Aquí tengo otro, el cual es el 2d, que es lo que estoy escribiendo aquí. ¿Dónde tengo otro? Aquí tengo otro, el cual es la f. Como ya no tengo otro, simplemente cierro paréntesis y lo multiplico por un x al cuadrado. Vámonos con las x. Mira, aquí aparece el primero, nada más escribo el 4a. ¿Dónde tenemos otro? Ya no tenemos otro, por lo tanto simplemente lo reescribo. Vámonos ahora con las constantes. Mira, la constante, la única que tengo es el 4b, por lo tanto nada más lo estoy reescribiendo. Ahora bien, una vez que tenemos esta ecuación básica, lo que tenemos que hacer es igualar los coeficientes de las variables de la derecha con los de la izquierda. Es decir, vamos a empezar analizando ese x a la 5. Entonces lo que yo voy a copiar es el a más c y lo voy a igualar a qué? Mi pregunta va a ser, ¿tienes términos x a la 5 del lado de la izquierda? La respuesta es no, por lo tanto lo voy a igualar a 0. Vámonos a analizar ahora los x a la 4. Mira que los coeficientes que tenemos y que voy a copiar es el b más d y lo voy a igualar a qué? Mi pregunta es, ¿tienes términos x a la 4 en el lado de la izquierda de tu ecuación? No, por lo tanto lo voy a igualar a qué? A 0 exactamente. Vámonos con los siguientes coeficientes, el cual es el x a la 3. Entonces voy a copiar entonces este 4a más 2c más e y lo voy a igualar a qué? Bien, pregunta, ¿tenemos términos x a la 3 del lado de la izquierda de tu ecuación? No, por lo tanto lo vamos a igualar también a 0. Bien, vámonos al siguiente caso, el cual es la variable x al cuadrado. Entonces yo voy a copiar estos coeficientes y lo voy a igualar a qué? Mi pregunta de nuevo es, ¿tienes términos x al cuadrado del lado de la izquierda? Tampoco, por lo tanto aquí lo voy a igualar a 0. Bien, vámonos ahora con las x. ¿Qué coeficientes tengo del lado derecha para las x? Nada más tengo este 4a, por lo tanto este 4a lo voy a igualar a qué? Simplemente lo voy a igualar a lo siguiente. Mi pregunta, ¿tienes términos x solitas x a la 1 del lado de la izquierda? Sí, mira, el primero que se nos aparece de hecho. Entonces tenemos este 8x, por lo tanto lo voy a igualar a su coeficiente, es decir, a este numerito que tenemos aquí, el 8. Bien, vámonos ahora con las constantes. Mira que la única constante que tengo del lado de la derecha es este 4b, entonces ese 4b lo voy a igualar a qué? Simplemente lo voy a igualar a lo siguiente. Pregunta, ¿del lado de la izquierda tienes términos que sean constantes? Sí, mira, es el primero también que se aparece. En este caso nada más tenemos el menos 12, por lo tanto a ese 4b lo voy a igualar a qué? A menos 12. Y mira que ahora tenemos un sistema de ecuaciones de 6 por 6, es decir, tenemos 6 variables por 6 ecuaciones. Bien, entonces vamos a empezar a resolver este sistema de ecuaciones de la siguiente forma. Mira que de esta última ecuación yo fácilmente puedo calcular a la b, porque esa b, este 4 me está estorbando, está multiplicando, lo voy a pasar del otro lado a dividir y me quedaría simplemente como el menos 12 dividido entre 4, para lo cual esto se convierte en qué? En un menos 3. Ahora vámonos con la a. Mira que aquí también ya fácilmente puedo calcularla. Entonces la a, si la despejo, me quedaría simplemente el 8 dividido entre el 4 y cuánto es 8 entre 4? Es 2. Bien, ya tengo el valor de a, ya tengo el valor de b, ¿qué más puedo calcular? Mira que de esta ecuación que tenemos aquí, la c es igual a qué? A menos a, por lo tanto, si yo ya conozco el valor de a, por lo tanto eso es menos 2. Vámonos a la siguiente. Mira que yo ya conozco b, entonces de aquí, de esta ecuación, ya puedo calcular a d, ya que esa d, si la despejo, me quedaría que es igual a menos b, pero ¿cuánto vale b? Vale 3, entonces sería menos menos 3, y eso al final del día se convierte en un 3 positivo. Recuerda que este menos con este menos, ¿cuánto es menos por menos? Es más, por lo tanto nada más estoy escribiendo el 3. Vámonos ahora con la siguiente ecuación, la cual es la que tenemos aquí. Como ya conozco el valor de c y el valor de a, fácilmente yo voy a poder calcular el valor de e. Entonces si yo despejo el valor de e, sería igual a qué? Menos 4a, menos 2c, y esto se convierte en qué? Menos 4 por a, pero ¿cuánto vale a? a vale 2. Menos 2 por c, pero ¿cuánto vale c? c vale menos 2, para lo cual me quedaría, ¿cuánto es menos 4 por 2? Serían menos 8, y ¿cuánto es menos 2 por menos 2? Es más 4. Finalmente entonces me quedaría, ¿cuánto es menos 8 más 4? Es menos 4. Y ya estoy calculando entonces el valor de e. Y finalmente, para encontrar el valor de f, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es despejarla, entonces me quedaría como menos 4b, menos 2d, y esto es igual a qué? Sería menos 4, que multiplica el valor de b, pero el valor de b yo ya lo conozco, que es menos 3, menos 2 por d, pero ¿cuánto vale d? d vale 3. Entonces de aquí si empezamos a hacer la solución sería, ¿cuánto es menos 4 por menos 3? Sería 12 positivos, y ¿cuánto es menos 2 por 3? Sería menos 6. ¿Y cuánto es 12 menos 6? Son 6 positivos. Y mira que aquí yo estoy encontrando el valor de a, b, c, d y f. Entonces, finalmente lo que voy a hacer es reescribir el ejercicio, y lo voy a igualar a qué? A la descomposición en fracciones parciales, las cuales hicimos en el inicio del video, es decir, esto que tenemos aquí, pero ya no voy a colocar a, b, c, d ni f, sino que lo que voy a colocar es los valores que ya hemos calculado. Entonces, primer fracción me quedaría como a entre x a la 1, pero ¿cuánto vale a? Vale 2, entre x, siguiente término sería más b, pero ¿cuánto vale b? Vale menos 3, por lo tanto ya coloco el menos 3, dividido entre x al cuadrado, vámonos con la siguiente fracción parcial, sería más cx, pero ¿cuánto vale c? c vale menos 2, x más d, pero ¿cuánto vale d? Vale 3, entonces sería 3, dividido entre el x al cuadrado, más 2 elevado a la 1, recuerda, da lo mismo si colocas este paréntesis elevado a la 1, no, porque no es necesario. Siguiente fracción parcial sería más x, pero ¿cuánto vale e? Vale menos 4, entonces sería menos 4x, más f, pero ¿cuánto vale f? Vale 6, sería más 6, dividido entre x al cuadrado, más 2, y esto elevado al cuadrado. Y bien, finalmente estamos resolviendo el ejercicio. Recuerda, si quedaron algunas preguntas, no dudas en escribirlas en los comentarios, que yo con gusto puedo darle solución. Bien, hasta aquí el video de hoy, nos vemos en el siguiente. Bye bye.